Bueno, yo soy Alexis Peña, nos encontramos en Laguneta Montaña, ubicado en la parroquia San Pedro, municipio de Huacaipuro, Estado de Mirada. En este momento vamos a hablar de un producto muy típico de aquí de la zona, que se llama el carato. Vamos a trabajar con un kilo de mael, después lo vamos a poner a remojar durante tres o cuatro días. Vamos a montar el agua para que vaya hirviendo. Bueno, y aquí tenemos un maíz previamente remojado. Ve que el maíz remojado ya está un poquito más grandecito. Ahora ya este maíz previamente remojo, lo vamos a poner a zancochar durante unas cuatro o cinco horas, hasta que esté blandito y lo podamos moler. Bueno, si ya después de cuatro o cinco horas, ya el maíz está un poquito más grande y está mucho más blandito, pues. Se va a moler con un poquito de agua de ella misma también. Lo ponemos, lo dejamos un ratito que repose, que bote el calor. Lo echamos mucho para que el molino no se vaya a trancar. Bueno, nosotros hemos heredado esa cultura o esa tradición de nuestros abuelos, de nuestros padres, que cuando estábamos pequeños, nosotros siempre veíamos que en diciembre hacían el carato. Después que ya nosotros también tenemos hijos, ya vamos avanzando un poquito, queremos mantener esa tradición y más que todo que es un producto de nuestros conucos, del maíz que nosotros mismos cosechamos, pues. Y es bastante sencillo, no tienes que estar comprando ingredientes de otro mundo ni nada, sino todos los tenemos a la mano. Bueno, ya aquí tenemos un kilo de maíz ya previamente zancochado, ya molido, ya ha vuelto una masa, ya ahora lo que hay que volverlo a zancochar otra vez para que suelte la concha de la masita, que es lo que va a ser el producto final del carato. Y aquí lo podemos meter entre 10, 12 litros de agua y lo ponemos a hervir por media hora mínimo, pues. En la media hora que uno lo está zancochando, uno tiene que irlo removiendo para que no se haya quemado en el fondo, por lo menos cada tres minutos. Se va meñando para que también se vaya desboronando las masas, las pelotitas que vayan quedando. Bueno, ya tiene más o menos media hora ya hirviendo, ya ha soltado un poco la concha de la masita. Ahora la vamos a pasar a otro sitio para que vaya reposando, para empezarlo a colar. Y aquí, bueno, ya está medio tibio. Y para abajo lo va cayendo lo que es la esencia del maíz, lo que tiene adentro del maíz. Bueno, ya está colado, ya está bastante tibio el carato. Ahora le vamos a echar el clavo que ya se le, ya se puso a cocinar aparte con un poquito de agua para que soltara el sabor. Después le echamos vainilla al gusto, azúcar al gusto y canela al gusto. Y ya tenemos listos el carato. En mi caso, el clavo de especias me gusta colarlo, para cuando lo estemos sirviendo no salgan mucho los clavitos de especias. La azúcar también es al gusto propio de cada persona. La canela, le vamos a echar un poquito nada más. Ahora le echamos la vainilla. No le echamos mucho porque el sabor es bastante fuerte de la vainilla. Y lo mineamos. Aquí tenemos listo el carato de los altos mirandinos, de la parroquia San Pedro, de Laguneta Montaña. Es muy típico de aquí.